Vuelve Fernando Sicuti, en este caso para hablar de la Liga Argentina de Voleibol, que tiene otra vez a UPCN como protagonista. Tal cual, sí. Veníamos marcando una racha interesante del equipo sanjuanino, que perdió los tres primeros partidos de la Liga. De hecho, entre sus últimas derrotas figuraba Obras, el clásico, el rival también de San Juan, que le había propinado una derrota durísima, 3-0 en la Copa Club, en la previa de lo que fue la Liga. Empezó la Liga con UPCN perdiendo sus tres primeros partidos, pero ahora ganó los siete consecutivos. Y se acerca a la punta. De hecho, solamente un partido lo separa del liderazgo de las posiciones. Ayer perdió Lomas y eso lo forzó a compartir la punta ahora con Bolívar. Independientemente de la tabla, Fer, viene UPCN. Perdón, UPCN siempre va a ser protagonista, ¿no? De aquí al final de la Liga, por todo lo que significa, por todo lo que ha conseguido, por los jugadores que integran el plantel. Tal cual. Es el gran candidato o uno de los grandes candidatos. Allí lo vemos a Javier Filardi, protagonista y máximo ganador de la historia de la Liga Nacional. En un equipo que ayer tuvo 15 tantos de Gustavao, el enorme brasileño, por su edad, digo, 41 años, por su estatura, 2 metros 0,3. La verdad es muy joven. Y también por el goleo ayer para ser el máximo anotador del equipo de UPCN. 14 del otro extranjero, el búlgaro Uchikov. Y enfrente, en obras, el otro conjunto sanjuanino. El partido no se jugó en el Aldo Cantoni, que está en reparación. Se utilizó el gimnasio Norberto Ambrosini y también allí se va a jugar el sábado, podríamos decir, la revancha, porque vuelven a jugar, pero con obras como local. Lo más importante para el equipo perdedor ayer por 3 a 0 fue Federico Pereira con 17 puntos, el ex selección argentina, que también nació en San Juan. Bueno, y quiere mucho a esta camiseta, la de obras, que es su club de formación. Ganó el equipo de Armoa, entonces, 25-22, 25-19 y 27-25. El sábado de la revancha, último partido para los dos. La liga entra en un receso y los primeros días de enero volverá a seguir en disputa esta temporada, por supuesto, siempre por la pantalla de Taiz Espos. Lo decíamos ayer, Bolívar le ganó a un tref 3 a 0. Lomas cayó frente a River 3 a 2, esto le impide quedar en soledad en la punta. Ciudad Volei, en una importante victoria, derrotó a Morón por 3 a 1. Y a la Alianza Jesús María, el único equipo cordobés, pensando, como decíamos el otro día, que la selección argentina va a jugar en Córdoba, la Liga Mundial el año que viene, le ganó a San Martín Bolí 3 a 0.